Toma tu cruz y vamos, sígueme Toma todo de ti y vamos Ser ignorado por tu propio padre Decepcionar en todo a tu propia madre Dime por qué ahora te sientes muy arre Si todo tu madre te lo daba Ve mi propia cara al ver cómo me ignoraban Porque de mí se burlaban, me criticaban Y ahora en un futuro les enseñaré Que del flaco del que hablaban Tendrá todo lo que algún día siempre les contaba Y les hablaba de aquella cadena, aquella esclava Las cuales él quería diamantadas Este niño tiene un corazón lleno de amor Pero también siente mucho dolor Él se encuentra solo, no hay nadie a su alrededor Toma tu cruz y vamos, sígueme Toma todo de ti y vamos, préndete Toma tu cruz y vamos, sígueme Toma todo de ti y vamos, préndete La vida es una lucha Vamos, dalo todo y siempre ponte trucha Dale mi hermano que al lado escuchan Abusan, quieren manipular Algo que nunca le va a gustar ¿Cómo le va a dar? Si él así quisa estar Él piensa que está solo Al menos eso piensa Porque gente lo rodea Más sin embargo no ve Lo que está a su lado Él está un poco afectado Porque siente que ha decepcionado A su madre, a su padre Hermanas y hermanos Solo denme una mano Que ya no quiero recaer en llanto Mamá, cúbreme con tu manto Sé que no soy un santo Los amo tanto Dale mi niño, no te quiero ver atrás Te quiero puro pa' de la Dale ya Saldrás de esto en cuanto puedas Y entonces comprenderás Y todo por fin te recuperarás De todas esas cosas raras Y feas Que en algún momento sentiste No caigas en cosas dijiste Pero no cumpliste Y cuando te registe Y ahora estás hundido ¿Acaso ya te viste?